Familia, en este vídeo 11 SBCs de icono de repetición van a decidir mi equipo. Vamos a tener que jugar con los 11 iconos que nos salgan en estos 11 sobres en un partido de clasificatorio. Si ganamos voy a tener que guardármelos, si pierdo voy a tener que descartarlos y por cada gol que me metan voy a tener que descartar uno. El que tengamos que descartar obviamente lo vamos a decidir en una ruleta. Pongo dorsales del 1 al 11 y lo que diga la ruleta es lo que tengo que descartar. Así que para más vídeos como estos sígueme, deja tu like y dentro vídeo. Bueno pues chavales, ya estamos por aquí ya ready, estamos en directo en Twitch como todas las tardes y la gente del chat me ha dicho el número 7. Así que primer icono, número 7, vamos a ver cuál es el primer fichaje de este equipo. Vamos allá, primer icono, obviamente todos del tirón. Inglés, MC, vamos a ver a quién tenemos por aquí. El primero es Gerard. Hombre, en cuanto a usable, no es malo. En cuanto a usable, no es malo. Prefiero un Gerard antes que un Skowl. Así que primer icono, Gerard. La gente del chat me ha dicho el 10 de Leo Messi. Así que vamos con el 10. Primero de momento Gerard. Vale. ¡Ay no! Pensaba que era Smeichel. Tenemos a Laudrup, chicos. Tenemos a Laudrup, Winter Wilkart. Tenemos la tal derecho. Me hubiera molado más un Smeichel, así ya teníamos portero, pero bueno. Segundo, Laudrup. Va, el tercero. Tercer icono. La gente del chat ha dicho el número 5. Así que vamos con el 5, por favor. Quiero portero en realidad, eh. ¡Ahí está! ¡Gracias! Por... Portero. Tenemos portero, chicos. Tenemos a Iker Casillas. Tenemos a Iker Casillas. Tenemos portero. Bien. Me aseguro ya una posición que no suele salir mucho. Venga, va. Siguiente icono. Número 3. Número 3. Venga, va. De momento ya tenemos portero, lateral derecho y medio centro. No me lo puedo creer. ¿Becan? Vale. Esto la gente de YouTube no lo sabe. Pero la gente de Twitch, sí. Me ha salido Casillas, me ha salido Becan y me ha salido Laudrup. Los 3 ya los tengo. Los 3 ya los tengo. Los he tenido que meter en SBC. Pues Becan también lo voy a tener que meter en SBC. Bueno, tenemos MS Box2Box o Banda en todo caso. Número 4, dice por ahí el chat. Venga, hombre. Uno que no se ha repetido. Uy, 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 uy. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Ahora mismo no caigo. Rush Winter. Chicos, salgo yo. Encima salgo yo, chicos. El bigote es con el bigote. Rush Winter. Madre de Dios, esto es increíble. Este hombre no sirve ni de banquillo. Muchísima gente del chat me está diciendo el 1. Yo no sé por qué. A lo mejor es porque hay algo bueno. Vamos con el 1. Venga, va. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, es agua. Es agua. Iba a decir la caza, no sé por qué. Uh, es agua. Bueno. Eh. Ni tan mal, es agua. De momento la mejor. De momento la mejor. El chat tenía razón. El número 1 era el bueno, eh. Antes la gente dijo el 1, salió algo bueno. Ahora todo el mundo me está diciendo el 2. Y con la nariz, así que... Y con el número 2. Pum. Venga, va. ¿Qué tenemos por acá? Italiano. Central. Mira, tenemos central. Me sirve. ¿Quién es? ¿A quién tenemos por aquí? Baresi, chicos. Baresi. Madre de Dios. Bueno, a ver. Lo bueno de Baresi es que tiene buena defensa. Tampoco es malo. Pero obviamente yo quería un maldini. Pero bueno, venga. Baresi, ya tenemos central. Izquierdo, venga, va. Por favor, eh. Español, extremo izquierdo. Eh, puede ser Butragueño Winter, eh. Tenemos a Butragueño Winter. Este cuesta pasta y nos sirve de delantero. Bien. EASPOR nos está haciendo caso y nos está dando buenos iconos, eh. Mexicano, delantero. Vale. Hugo Sánchez o el otro. No me acuerdo cómo se llama ahora. Vale. Hugo Sánchez. ¿Era Hugo Sánchez o Luis Hernández? Hugo Sánchez. Tampoco es que sea malo. Así que bien. Ya tenemos dos delanteros centros. Me imagino que jugaremos con 4-4-2. Compórtate, Asport. Dame algo bueno, por favor, eh. Alemán. Delantero. No, pero otro delantero no. Ya sí que más delanteros no quiero. ¿Quién es este? Uy, miro las clóset, chaval. Espérate tú, que a clóset lo vamos a tener que usar o de central o de lateral izquierdo, eh. Espérate tú. Espérate tú, chaval. Ah. Último icono. Madre mía, eh. Lo que he tardado en hacerlo y lo rápido que se abren, eh. Último icono, por favor. Alguien defensivo. Por Dios. Inglés. Otro delantero, por favor. Ay, mi madre. ¿Cómo vamos a hacer esto ahora? Que solo tengo un central. ¡Uy, Rooney! Bueno, a ver. Rooney Centurión no es malo, eh. Ostras, me esperaba que iba a ser un Lineker o alguno de estos cojos. A ver, es Rooney. Está bien, pero... ¿Y con quién defendemos? Vamos a armar el team. A ver qué tal. Pues equipo montado. En portería casillas. Lateral derecho, Laudrup. Centrales, Baresi y Rash. Me he quedado con Rash de central porque, no sé, tiene un poquito más de defensa y demás. Lateral izquierdo, Klose. Medio centro, Gerard, Zahua. M de Becan. M de Butraeño. Y arriba, Rooney y Hugo Sánchez. Así que nada. Vamos al partido. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Venga, va. Estamos en partido. Por favor, eh. Vamos a ver el equipo del rival, eh. Malaka. El señor Malaka. Equipo. Yacin. Uf. Olo, 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 olo. Ay, chicos. Se viene la tragedia, eh. Se viene el descarte, eh. Se viene el descarte, chicos. Vamos a por todas. Chicos, tengo que descartar el primero. Gol de Zinedine Zidane, chicos. Ay, mi madre. Hay que descartar uno. Rooney, vamos. Va, bien, Rooney. Bien, mentalidad, eh. Esto hay que ganarlo. Ay, 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 chicos, 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 chicos. Hay que descartar dos. Hay que descartar dos. Nos acaba de tocar contra un enfermo. El equipo es una puta mierda. Es una puta mierda. Venga, va. 4-2. Venga, va. Vamos a intentar hacer la épica. Butrabeño. Vamos, 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 vamos. Que se puede. Vamos, que se puede. 4-3. Buy, 3. Sí, Rooney. Bueno, 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 chicos. Hacemos la remontada épica, eh. 4-4. No me lo puedo creer, chavales, tío. 5-4 en el 82, chavales. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Sí, vamos, butraeño. Vamos. Vamos. Rooney. Vale, Sawa. Sawa. Vamos, Sawa. Vamos, chinita. Bueno, japonesa. Da igual. La seguridad. El gol de la seguridad. Vamos, Rooney. Vamos, Rooney. Let's go. 8-6. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. 9-6. Tirada de cable. ¿Nos aseguramos que no nos marque más? Pues, chicos, tirada de cable. 6-8. Tenemos que descartar 6 iconos. Así que, nada. Ya he puesto los dorsales, ¿vale? Casillas el 10. LaDrube el 7. Vareci el 8. Raz el 5. Klose el 11. Butraeño, que es el que más me dolaría descartar. El 3. Gerard el 2. Sawa el 1. Bekan el 4. Hugo Sánchez el 6. Y el 9. Me dolaría bastante descartar Sawa, Butraeño y Rooney. Los demás yo creo que me dan igual. Así que, vamos allá. Venga, va. Vamos con la primera tirada. Let's go. Son 6. 6 descartes. Primer dorsal. El número 10. Vale. Tenemos que descartar el dorsal número 10. Vamos con la segunda tirada. Segunda tirada, por favor, ¿eh? Segunda tirada. Tenemos el número 6. Segunda tirada del 6. De momento, 10 y 6. Venga, va, por favor. Venga, va, por favor. Tercera tirada. Tenemos el número 11. Número 11. Tres tiradas más. Tres descartes más. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el dorsal número 7. Dorsal número 7. Penúltima tirada, chicos. Venga, va, por favor. Penúltima tirada. De momento nos estamos salvando, creo yo, ¿eh? Dorsal número 9. Y última tirada, chicos. Vamos allá, por favor. Tenemos que descartar el dorsal número 5. Dorsal número 5. Pues venga, vamos a descartar los jugadores. Pues, chicos, los jugadores que tenemos que descartar son el 10 Casillas, el 6 Hugo Sánchez, el 11 Close, el 7 Laudrup, el 9 Rooney y el 5 Ras. Nos salvamos a descartar a Butraeño y a Sawa. Me sirve. Para que digáis que no hago trampas, los voy a meter en la plantilla de 88 de Joao Félix. Adiós. Nos vemos. Ahí está. Entregamos. Y con esto, chicos, aparte, tendríamos el SBC de Joao Félix Soudown. Así que, chicos, para más vídeos como estos, sígueme, deja tu like. Espero que os haya molado muchísimo. Y nada, me he tenido que joder y he tenido que descartar 6 iconos con todos mis cojones.